Yo tengo un río ahí, yo estoy consciente que si yo me apoyo ahí, se va para abajo, porque ese río, la infiltración me ha puesto muy húmedo y aquí me brota, si yo pongo el pie y apoyo el pie, se va, si con mi simple pie se va, imagínense con la estructura, yo mido, si de aquí al río tengo un metro y medio, o tengo dos metros, yo voy a triplicar esa cantidad para atrás, y cuando haga una perforación, por ejemplo aquí, voy a perforar, con una excavadora, y voy a hacer una perforación de siete pies, buscando la roca, si la encontré la roca, desde este punto, hago un hoyo, un apoyo, otro allá, y entre esa columna ahí está, marco una viga, que la meto, también se puede hacer, entonces la viga va a volar, de este punto va a volar hacia allá, pero nunca se, eso queda en el aire, eso no lo topo. Este es el río, aquí abajo, precioso, muy bonito, y la loma sube, y estamos parados o sentados allí, ¿verdad? Cuando el río sube, que llueve, el agua viene por aquí, ¿verdad? Estamos aquí parados, si se pone demasiado difícil, ahora con el ciclón Fiona, subió un chismán, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Hay un punto donde nosotros entendemos que a veces la tierra funciona así, y a veces no es así que funciona, a veces la tierra funciona en asilar, es así. Parte del agua también está por debajo de la tierra, que es el nivel freático, parte del agua, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no me puedo apoyar literalmente aquí, yo voy a tener que generar un punto de apoyo, ¿verdad? De manera que cuando llueva, el agua que coge aquí, la tierra donde estamos, me aguante una estructura así, pero nunca va a ser en el borde. Yo en el borde lo que puedo hacer es que me apoyo en la parte de atrás, hago un cimiento en la parte de atrás, me apoyo en la otra parte de atrás, y con estos dos apoyos, yo saco una viga que me queda volando sobre el río, pero me estoy apoyando de aquí y de aquí. O sea, si yo saco aquí un X, de atrás tengo que tener cuatro X, de manera que este apoyo me amarra la viga y yo estoy volando sobre el río. Me interesa volar sobre el río, porque lo que quiero es que ellos se sientan que están durmiendo encima del río, no encima, sino que, fíjense que este es el agua, una plataforma que entra al río, pero curva, eso es una opción. ¿Por qué? Porque lo más normal es que el agua va a subir. Ahora, si yo en esta plataforma, que viene siendo el balcón de una de las habitaciones, yo puedo, Henry, sentarme aquí y mojarme los pies con el río, beber un café, es otra cosa. Sentarme a las tres de la mañana con un vinito, una musiquita, ay, yo no quiero oírme. Porque lo que estoy buscando es que la plataforma me dé la posibilidad de yo poder estar sentado, sentir el río y yo beberme aquí unas copas, sintiendo el río. Y converso, y hablo, y los niños se bañan, y tengo que integrar la casa a la naturaleza, absorber del entorno, lo importante, la parte verde, y hacer que la villa se sienta hacia afuera. No tiene que ser caro, no tiene que tener piso de oro, no, todo lo contrario, la misma cultura. No, por eso mismo, para mantener eso, porque es lo que usted dice, la gente que viene a esto no viene a buscar. No viene, ustedes ven a ser una cultura, así mismo, pero ya con un concepto más dirigido. Los mismos materiales, los mismos... Es como algo más caro. Exactamente. ¿Cuál es el objetivo de la villa? Si va a ser 80% tema comercial, invertir para sacar, o si va a ser, ¿dónde están? ¿Qué es más importante para ustedes? ¿Ustedes usar la villa para ustedes vivir o poner en renta? Porque si usarla para ustedes vivir, Solangel, yo me he olvidado el mercado y en función de sus gustos. No, yo el mercado, el mercado son ustedes, pero casi nunca pasa, lo quiero escuchar. Eso es lo que necesitamos invertir, pero también algo que nos pueda generar una renta para, primero, estar más tranquilos. También sabemos que no vamos a poder utilizarlo por el asunto del tiempo y el trabajo, tanto. O sea, podemos ver cada dos meses. Sí. Eso es lo que vemos. Una vez al mes. Una vez al mes. Y mientras vas pasando las veces, una vez cada dos meses y después de los 10 años ya casi ni viene. O sea, a lo que voy es, uno dice, va a ser una vez al mes, ¿verdad? Una vez al mes. Pero los primeros años, venimos una vez al mes. Los años no van para adelante, venimos cada dos meses. Y así vamos. ¿Verdad? Así vamos, nos vamos como apagando. Entonces, ¿qué pasa? Decía así, el objetivo de ustedes es más comercial. Si es comercial, yo me olvidaría, por ahora, de los gustos de ustedes. Si pusiera esta producción. Comercial es otra cosa. Porque si uno, si viene, viene los... Los fines, hermano. Tres días, en el mes puede venir un fin de semana. Entonces... Pero, ajá, ahí voy. Es comercial. Pero, por más que ustedes me digan, dentro de ustedes hay un valor sentimental. Porque aquí... Para mí, sí. Claro. Por ejemplo, mi papá siempre insistía, no lo vendan. Claro. Para que me digan mis recuerdos, para que mis nietos caminen acá. Eso tiene un valor para mí. Eso es, eso es. Es comercial. Por ejemplo, para mí eso sería una bendición, tener la casa aquí. Uno nunca va, uno nunca puede despegarse de eso. Por eso es un poquito medio amistad a mis hijos también. Claro. Entonces, eso es lo que... Eso es, claro. Porque uno dice, yo quisiera que mis hijos sintieran, por esta ubicación, lo mismo que yo siento. Ese amor que yo le tengo en mi zona, donde me crié, a esto, que también lo tengan mis hijos. Y es también un reflejo de lo que yo quiero, de legado de lo que me dejó mi papá. Entonces, nunca puedo vender lo que puedo rentar. Exacto, rentar. Lo que puedo rentar. Entonces, si voy a rentar, como la renta se la voy a sacar al paso, ¿ok? No puedo comenzar con muchas unidades. Caben muchas unidades. Pero no me gusta. Van a comenzar con uno lo más sencillito posible. Y viven la experiencia. Por ejemplo, aquí en el fondo no es grande. No es grande. Eso es grande, pero está atrás, eso. Ahí. Uf, eso es grande. Ahí tienen espacio. Entonces, miren, por ejemplo, una... La primera casita siempre es la más cara. Esa es la que hace el camino. A esa que le ponen la limitación del agua, la electricidad, le acomodan el río abajo, la de esa estructura. Ahí hay que aprender. Porque hay cosas que va a presentar el lugar, el río, las circunstancias, el transporte material, todo lo que ustedes quieran, que nos están viendo. Y con esa que tienen el número de hondo. Con esa misma primera, es que los clientes vienen y se quedan. Ojo ahí cuando vienen y se quedan. Porque cuando vienen y se quedan, cuando está la casa y me la usan una vez, yo al principio tengo que ponerle el costo a la casa muy bajito para que la usen, Henry. Porque me interesa que la usen y que se quejen. Cuando se me quejan de una, de dos, de tres, de cuatro, de diez cosas, yo convierto esas quejas y la potencia dentro de mi proyecto. Entonces me hago más fuerte. Entonces el que llega, me ama. ¿Por qué no tiene quejas? Me entendieron. Por eso al principio, yo pongo la casa muy bajita. Y lo que me está faltando en dinero, se lo quito con información. Principalmente para el público que viene de fuera. O principalmente para las audiencias que son médicas. No son médicas. Sin la primera inversión, Henry. Ya me fue bien. ¿Qué pasa nosotros? Ya yo perdí el miedo. Claro, exacto. Ya, es algo chiquito, prototipo. Va de pegar. Y ya después de ahí, se van a dar cuenta que dicen, pero van acá, si yo aquí en esta villa invertí lo que invertí, una cantidad, y le saqué dos veces lo que me daba el banco por tener ese dinero, frisaba un certificado, pues yo voy a sacar mi dinero y lo voy a meter aquí. Sí. Mientras a Solange, lo que ella aprecia, adora, es la ubicación, su familia, su gente. El que está afuera, lo que va a valorar es lo que normalmente no encuentra en su ciudad, el río y el sonido. Entonces, cuando yo veo río y sonido, ¿qué evoca el río y el sonido? ¿Qué evoca? Paz. Paz, ya. Es una paz sobrenatural, porque yo me duermo aquí con ese río. Yo me duermo ahí en esa casita, en esa casita. Ajá. Me pone como joven. Me comienzo a ver brilloso ya. Porque el lugar evoca una paz natural, y esa paz proviene del sonido del río, del yo pararme con el agua a correr. Entonces, siendo así, ¿para quién es más relevante? ¿Para quién es más incidente la paz? ¿Para los jóvenes que tienen 20 años o para nosotros los viejos que tenemos más? ¿Para quién? Para los viejos. Las personas no me están rentando el techito que tengo. Me están rentando, ¿qué tan cerca estoy de lo que me da paz? ¿Techo tienen en la capital? Techo tienen en la capital. Entonces, ahora ahí voy. Entonces, ahí viene. ¿Qué tan cerca pongo las habitaciones del río para que se me dé eso natural? ¿Qué tan de sin hago el techo para yo poder escuchar la lluvia? Que no tiene que ser caro, porque la razón de la renta campestre tiene otra forma de verse. El problema es que si me pongo el quilar de todo un jovencito, voy a tener que remar cuatro veces más. Es como yo, el río de contracorrientes, como está aquí el trabajo. Pero cuando una persona de nuestra edad o demás lo ve, lo entiende, solo se renta. Las audiencias van a valorar normalmente lo que tienen en el momento idóneo. Voy a hablar del momento idóneo. Eso es muy importante. Porque en la medida que las circunstancias nos matan, lo que queremos tener no es dinero, es tiempo. Si no ya tenemos, es tiempo que no tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que atender el trabajo, los niños, los negocios, el problema, lo que está, 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 está. Y el tiempo no me da. Si no me da, diéramos lo que sea, por invertir en dinero, en algo que me produzca dinero para atrás, sin yo tener que estar pasando palanca. Que depende de mi tienda y por eso todos quedemos en una casa y rentarla. No hay empleado. Yo me levanto y me depositaron ya. Cuando tengo un río muy bonito, muy largo, y cojo el dron y vamos a entender que de aquí a aquí tengo una distancia de cinco kilómetros, de diez kilómetros. Cuando subo y veo que el río pasa por ahí y no veo aquí ninguna propiedad, aparte de la que hablamos allí de los masajes, que evoque paz, ya voy por el camino correcto. O sea, no tengo competencia directa. No tengo competencia directa. Entonces, como no tengo competencia directa, ya puedo tener estabilidad segura. Eso es lo primero. Porque ¿cuántos ríos hay cerca de la ciudad? Pocos. Pocos, ¿verdad? Cerca de la ciudad es muy difícil. Entonces, ¿cuántas personas hay en la ciudad, Henry? Once millones, ¿verdad? De esos once millones, Henry, Solange, ¿cuántos sufrimos de tres? Todos. Todos, todos, todos. Nadie ha salido de tres. Entonces, ¿de once millones es difícil tener gente para que rente aquí? Es muy fácil. Siempre y cuando yo pueda comunicar a través de esa villa lo que ellos van a recibir. Si en una foto, en una simple foto, cerca del río, yo puedo comunicar la paz, que es lo que ellos quieren comprar, no es el techo, la paz, me rentan. Porque todos sufrimos de tres. Sí. Ya. Alrededor de esa ecuación, ok, alquilé el techo frente al río y tenemos todas las habitaciones lo más cerca posible, porque el sonido del agua es lo que me está haciendo el efecto, la vista es lo que me hace el efecto. ¿Cómo yo hago que alrededor de esa ecuación tengamos otros atributos que me hacen que esa sensación sea más grande? O sea, no es lo mismo, Henry, que yo venga aquí y me siente y rente la casa, a que dentro del paquete de la casa diga, mira, hay un café que de aquí nativo, venga para que lo pruebe. Vamos a hacer una fogatica en la noche, venga para que pruebe el cultivo de aquí. Yo pagaría el doble por una comida natural, simplemente porque en Nueva York yo no tengo eso. Me doy a entender, uno lo dice, no, eso no vale mucho, claro, porque uno lo ha bebido toda la vida, para uno no sabe mucho. Pero no, uno que va a rentar aquí. No, claro, para el que vive por aquí, no, para el que está afuera, vale muchísimo. Pero ustedes ven que allá en la frontera compran la pilar y mal, que aquí se produce, la compran allá en la frontera, baratísimo, y la venden en Punta Cana, 20 veces más caro la gente la compra. Porque para lo que uno es lodo, para lo que uno es un diamante. Exacto, sí. Entonces aquí se trata de yo entender cómo en mi espacio que tengo, si este es mi río, de la casa que voy a hacer, voy a acercar más al río las áreas que son diurnas, las habitaciones, que todas tengan vista al diamante. También quiero acercarlas para que el audio pueda bañar, el audio del río bañar estas habitaciones, que es lo que me da la sensación. Y para que cada vez que se levanten, se despierten y vean el café ahí. Entonces, en esa continuidad también voy a tratar de que todos los servicios donde duran mucho tiempo, comedor, cocina y terraza, estén separados de las habitaciones. ¿Por qué? Separados, ojo aquí, porque yo necesito que ellos absorban el paisaje, o sea, que tengan que salir, caminar en el área verde, ir a la sala y caminar y devolverse. ¿Qué hacen los hoteles? Los hoteles me ponen la habitación allá, los hoteles me ponen la habitación aquí, ¿verdad? Y me ponen el estadounidense aquí. ¿Qué es lo que están buscando? Que uno pase y vea la playa, pase y vea la piscina. ¿Verdad? El jardín, lo bonito, porque saben que eso es lo que están rentando. ¿Qué hacen los restaurantes? Los supermercados. Ah, el supermercado me pone la carne aquí, al final del supermercado, y la entrada por aquí. Entonces yo tengo que entrar a ver todos los anaqueles, comprar cosas que necesito, pero atrás de la carne. Hasta atrás de la carne ya te llevo un puentón. ¿Por qué no me ponen la carne adelante? Que eso es lo que yo quiero hacer con el mercado. No, me la ponen en el fondo, mi señora, para obligarme a ver todos los anaqueles, y por ende, entonces yo al final compro la carne que lo difícil y yo conseguí. Pero el tema es ese. Entonces, en el río, es lo mismo. Yo necesito que el área diurna esté separada de las áreas nocturnas, para que obligados me tengan que caminar. Este es el río, ¿hola? Sí, se va. Yo tengo un río ahí. Yo estoy consciente que si yo me apoyo ahí, se va para abajo. Sí. Se va para abajo, ok. ¿Por qué? Porque ese río, la infiltración me ha puesto muy húmedo y aquí no es roca. Cuando me apoyo sobre algo que no tiene roca, se hunde. Sí, se hunde. Se va, se va. Si yo pongo el pie y apoyo el pie, se voy. Si con mi simple pie se va, imagínense con la estructura. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo quiero estar encima de aquello, ¿verdad? Entonces, yo miro. Si de aquí al río tengo un metro y medio, o tengo dos metros, yo voy a triplicar esa cantidad para atrás, para que me haga el peso. Entonces, voy a echarme un poquito más para atrás. Y cuando haga una perforación, por ejemplo aquí, voy a perforar con una excavadora. Y voy a hacer una perforación de siete pies, buscando las rocas. Si la encontré las rocas, desde este punto, hago un hoyo, me apoyo, otro allá. Y entre esa columna y esta, marro una viga, que la meto, donde yo pueda salir. Entonces, la viga va a volar, de este punto, va a volar hacia allá. Pero nunca se, eso queda en el aire, eso no lo topo. Ok, y eso es lo que me explicaste, explicaste cuando me explicaste la viga desde ambos lados. Es así. Si yo siembro aquí, una columna, y siembro otra allí, entre la columna yo voy a volar hacia allá. Entonces, si yo quiero volar a dos metros, me meto ocho, para atrás. Ok. En esta parte de adelante, no pongo peso. Balcones, terrazas, abiertos, sin peso. Para el momento estructural, bajalo. Ok. Y en la parte de atrás, habitación, escalera, para todo. Ok. ¿Me entendió? Entonces, como el río va en curva, ustedes se fijan que el río va... Viene en curva allá arriba. No es que es recto, es curva. Yo voy adaptando la vía a esas curvas, para que estructuralmente, va una vía más para adelante, otra más para atrás, otra más para adelante, y yo me adapto a la naturaleza. Ok. No puede ser nada rígido, porque los rígidos se hacen en las ciudades, muy particulares. Aquí es muy orgánico. Muy orgánico. La distribución es muy orgánica, de manera que todas las vistas sean unilaterales, y así se dé la privacidad, pero siempre encima de ahí. Lo que me gusta es que ella cuente, todo todavía es verde. Todo es verde. De cómo iba, eso es. Mantener eso. Mantener eso. Mantener eso. Sí, sí, eso. Yo había pensado sembrar toda la orilla, el pino, cosas así, pero sí. Lo pueden ver, pero lo que están buscando ustedes, es que esos pinos sobrevivan bajo un catártorfe fuerte. Ahí viene el ciclón Fibona, que si sube el nivel, ya ustedes saben que sube hasta aquí, pues entonces, a partir del nivel más alto, es que van a subir las plataformas de la casa. Ok. Si el agua me llega hasta aquí, la subo 28 centímetros de aquí, la plataforma. Ok. Y ahí vuelo. O por más mamá que me vaya, yo estoy conectado ahí. Eso es. Sí. Ahora, de la plataforma de concreto hacia arriba, todo es madera. Ok. Todo es madera. Todo es madera. El piso, inclusive, aunque abajo sea genri de concreto, lo van a forrar con madera. Que parezca de madera, porque naturalmente adentro sea de concreto. Ok. Lo hacemos fuerte con el conector, porque por lo que tiene que sentir, venga del piso donde está, la cama, todo lo que afecta. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Gracias por ver el video.